Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y les estoy trayendo otro videito más sobre mi país natal, Lituania. Y nada, como ya estamos en otoño, básicamente se está acercando una fecha muy importante tanto para los mexicanos como para los lituanos, que es el Día de los Muertos. Dije, ¿por qué no contarles un poquito cómo es ese día en Lituania? Si es diferente, si es parecido a cómo se celebra, digamos así, el día, ese mismo día aquí en México o tal vez en el país en el que están ustedes o del que son ustedes. Y nada, entonces si les gustaría saber cómo es el Día de los Muertos en Lituania, pues quédense a ver este video. Antes que nada, quiero hacer como un énfasis, por así decirlo, y quiero decir que lo que les voy a contar aquí en este video sobre el Día de los Muertos es algo muy generalizado, digamos así, y son mis experiencias por otra parte, por así decirlo, porque obviamente es muy difícil, o sea, sería imposible contarles qué hace cada persona, cada individuo, digamos así, en esas fechas o en cualquier fecha, digamos, este, cualquier festividad o día conmemorativo, etc., o alguna familia, tal vez, como qué tradiciones tiene. Así que lo que yo voy a contarles es algo muy generalizado y es posible que eso es lo que van a ver o pueden ver ustedes si van a Lituania en esas fechas, digamos que cercanas. Además, se lo digo porque por si ya fueron, por si ya tuvieron esa experiencia y no fue como se lo voy a contar, digamos así, pues para que no se enojen conmigo, ¿no? Para que no digan, no, no es cierto, así no se hace. Entonces, para empezar, en Lituania existen dos días festivos, por así decirlo, en México básicamente también, que es el primero de noviembre o el Día de todos los santos. En Lituano sería Vesú Shventuyu Diena y el 2 de noviembre, que es el Día de todos, de los fieles difuntos, perdón, en Lituano se llama Vélenes, así de cortito. La palabra Vélenes viene de la palabra lituana Véle, lo que significa el alma del difunto. La gente creía y obviamente sigue creyendo, al menos algunas personas siguen creyendo, que el alma del difunto se desprendía cuando se moría y luego regresaba a visitar a sus seres queridos en ciertas fechas, especialmente, por ejemplo, el primero y el 2 de noviembre. Y bueno, entonces, en ese aspecto, en ese sentido, diría que los mexicanos y los lituanos sí nos parecemos, digamos así, o sea, en cuanto a nuestras creencias. Y regresando a Vélenes, o el día 2 de noviembre, lo que les voy a decir, como ya se lo dije al principio, es muy generalizado. No se olviden que en Lituania viven no solamente lituanos, sino hay gente de otras nacionalidades que posiblemente tengan otras costumbres, un poquito más, o sea, como que diferentes a lo general. O también, dependiendo de la región, digamos así, posiblemente tengan alguna costumbre que no exista en otra región, etcétera, ¿no? Entonces, lo que suele hacer la gente antes del primero y del 2 de noviembre, una semana o dos, y a cada quien según sus posibilidades, los que siguen, digamos, que las costumbres las mantienen, tienden, o digo, tienen la posibilidad, tienden a ir a los panteones a arreglarlos, este, para dejarlos como, pues, listos para esas fechas. Es decir, no sé, sacan toda la hierba mala, barren, limpian, llevan flores, este, normalmente son flores artificiales porque finalmente es otoño, ya casi invierno, y hace mucho frío y las flores naturales se mueren. A lo mejor alguien sí lleva flores naturales, pero tal vez, este, no para, este, no en macetas, sino así nomás para dejarlas ahí. Pero mucha gente suele, o algunas personas suelen llevar flores artificiales, llevan velas para, pues, para prenderlas tanto ese día cuando ellos van, como para dejar al menos dos velitas, por si, por ejemplo, no pueden ir el primero o el 2 de noviembre al panteón de nuevo, y, este, las dejan ahí esas velitas con la esperanza de que alguien las prenda, y ya sea que, pues, la persona de al lado, por ejemplo, ¿no? O sea, que va a visitar el panteón de al lado, o el cuidador del panteón o los cuidadores del panteón, que realmente sí lo hacen, digamos así. Entonces, este, la gente a veces deja velas, o sea, ustedes pueden ver velas sin prender unos días antes, precisamente por esa razón, porque ahora sí que no todos tienen la posibilidad, este, a veces por el trabajo, aunque son días libres el primero y el 2 de noviembre, antes solo el primero de noviembre era día libre, pero otros también, tal vez porque no pueden, o sea, no es tan fácil llegar al panteón, panteón, es decir, no tienen carro, por ejemplo, no hay transporte público que lleven, no sé, mucha gente tiene panteones en los pueblos, entonces no tienen esa posibilidad de volver a ir, digamos que al pueblo o a otra ciudad, tal vez, donde está su panteón, o sea, el panteón de su familia, entonces por eso dejan velas, al menos dos, algunos dejan más velas. Si se preguntan por qué dos, porque en Lituania todo lo que es en par, tanto flores como velas son para los difuntos, entonces normalmente la gente no suele dejar solamente una vela, por ejemplo, deja al menos dos, o si son más, entonces cuatro, seis, etcétera, etcétera, al igual con las flores, si llevan, por ejemplo, flores en macetas, entonces al menos dos macetitas, si flores cortadas, pues entonces dos, cuatro, seis, ocho, etcétera, etcétera. Y básicamente podríamos decir que es lo único lo que hacemos en Lituania en esas fechas, el primero y el dos de noviembre, no es como en México, que es un gran festejo, por así decirlo, muy colorido, digamos así, en Lituania esas fechas son días muy serenos, muy tranquilos, nada de bailes o festejos, y obviamente hay gente que nació el primero, por ejemplo, de noviembre y suelen esas personas no festejar, digamos, que su cumpleaños sea el primero de noviembre, justo por esa razón, porque son días muy serenos. Y entonces no hacemos ofrendas, no tenemos la tradición de hacer ofrendas o algo parecido, al menos a eso, digamos así, como les dije, lo más común es arreglar los panteones unos días antes, dejar flores, dejar velas, y en caso de que se pueda ir el primero o el dos de noviembre a prender las velas, si no se puede, pues la gente que sí puede ir o los cuidadores de los panteones prenden las velas y se ve muy bonito, muchos panteones, no digo que todos, se ven muy bonitos en esas fechas, digamos así, de noche, con las velas todas prendidas, los panteones arreglados, todo muy bonito, y como les dije hace unos minutos, son días festivos o no de trabajo, obviamente a alguien sí le toca trabajar de todos modos, dependiendo de su trabajo, y los niños también normalmente en las escuelas tienen vacaciones alrededor del primero de noviembre, es decir, no sé, a partir del, no sé, 27, por decir, porque siempre, si el primero de noviembre cae, no sé, un miércoles, entonces las vacaciones empiezan desde lunes, ¿no?, hasta el próximo lunes, por ejemplo, ¿no?, o si el primero de noviembre cae un domingo, entonces quiere decir que la próxima semana, normalmente es la siguiente semana, es la que es de vacaciones, a veces es al revés, dependiendo de, a veces depende realmente de la escuela, pero normalmente los niños tienen vacaciones también, por esa razón, digamos así, son sus vacaciones de otoño. Y pues nada, hasta aquí este video sobre ese día, esas fechas tan importantes para las dos naciones, que son los mexicanos y los lituanos, creemos en las mismas cosas, por así decirlo, pero festejamos de diferente manera, incluso, por ejemplo, en México tienen la tradición el 31, como Halloween, digamos así, a salir con los niños, a pedir los dulces, en Lituania no existe esto, hay gente que últimamente, no sé, en la última década, tal vez se está festejando el Halloween, pero por pura diversión, en sí Halloween no es una, un festejo propio lituano, por así decirlo, ni tenemos nada parecido a esto, solo tenemos el primero y el dos de noviembre, y ya saben qué es lo que solemos hacer en esas fechas, o unos días antes, y pues nada, cuéntenme qué les pareció, digamos así, si se les hizo raro lo que hacemos, o se les hizo muy, muy diferente a lo que están acostumbrados, si son mexicanos, o si son argentinos, son colombianos, me pueden contar en los comentarios, qué hacen ustedes, en su caso, o sea, ustedes, su familia, o también, qué es lo que se suele hacer en su país, como tal, porque ahora sí que yo desconozco, me gustaría aprender, obviamente, un poquito más sobre sus países, de donde sea que me vean, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, a su canal, si todavía no lo hayan hecho, compartan este videito, con sus seres queridos, con sus amigos, y más que nada, con la gente, que tal vez, justo, como que está planeando, pensando, ir a Lituania, en esas fechas, pues podrían ver, cómo quedan los panteones, cómo están los panteones, en esas fechas, y nada, entonces, muchas gracias por ver este video, déjenme sus sugerencias, y nada, les mando muchos besos y abrazos, me cuido mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye, bye,